¿Cuántas veces hemos escuchado que no todo lo que brilla es oro? Y es cierto, compas, porque puede ser latón. ¡Ájale! Déjenme contarles que en el mundo hay una larga tradición de uso del latón. Un metal blando, compuesto de cobre y zinc, de hermosa brillantez, que confunde a primera vista. Pero no por ello deja de ser valioso. Se calcula que la existencia de objetos de latón data de hace más de... ¡Dos mil seiscientos años! Y aparece hasta en la mitología griega. Y como otros tantos oficios y el uso de nuevos materiales, los artesanos dedicados a trabajar el latón están en el olvido. Pero aún podemos encontrar algunos, como don Jesús García Roldán, quien a sus noventa y siete años nos cuenta de este noble oficio. Yo a los dieciocho años entré a un taller como aprendiz de pulidor. Fue en 1942. Duré ocho años puliendo, sin descansar, diario, diario. Y ya después, ahí entre los plateros, entre los talleres de todos los plateros que había, me gustaba irme a fijar, nada más fijándome, nada más fijar cómo trazaban y cómo hacían las cosas. Y así aprendí la platería. La platero o febre, porque hay platero, es como se llaman, alfareros. Pero no, esta es platería o febrería. ¡Órale! ¿A que no se imaginaban tanta dedicación a un oficio tan bonito, ¿verdad? Y es que la maleabilidad de esta aleación permite hacer cosas hermosas. Lo mismo grandotas que chiquitas. ¿Qué no, don Jesús? Yo ya sí me dediqué y empecé a hacer más grandes, más grandes. Hasta unos de 35 centímetros grandes. Y entonces ya no, iban nomás galloneados. Entonces ya después llevaban unas rosas. Esa es la figura de la rosa con lápiz. Nada más la imaginación. No, no con plantilla ni nada más. Hace la plantilla, usted la hace. Ya nada más en la pieza donde va a ser grabada, le pega uno la plantilla, la traza uno con lápiz, y se llena otra vez de brea y a puro reo. Se hace lo que es la flor, la flor de la rosa. ¿Y qué creen, compás? Pues también de latón es la llamada artesanía religiosa. Bueno, algunas piezas, muchas copas, cáliz, charolas y demás artículos litúrgicos han sido elaborados por don Jesús. Un maestraso en este tipo de objetos. Ahora sí que Diosito los ayude. No, don Jesús, porque este oficio de pulidor es rete peligroso. Miren, son las quemadas. Primero que nada, las quemadas. O que le brinque a usted ácido en los ojos, porque hay que estar ácido sulfúrico para blanquearlas. Y llegaba yo al taller y agregaba el polvo de desmerilar las piezas, porque hay que desmerilarlas para quitarles todo, borrarles todo lo que el platero deja. Y todo ese polvo, porque yo pulía yo latón, bueno, plata, latón, cobre, fierro, aluminio y hasta plomo. Todo ese polvo que bordaba iba a los pulmones. ¿Qué tal, mis compás? Un oficio riesgoso, pero bien rete chulo, ¿verdad? Si no, den a don Jesús, que con todo y todo. Y luego de sus operaciones, todavía elaboró sus creaciones. ¡71 años más! ¡Órale! A mí lo que más me gustaba hacer era de todo. De todo, de todo. A mí no, yo no tuve preferencia. Y es que las cosas que se hacen son de lo más chulas e ingeniosas. Si les interesa poner su casita así, bien elegante, con un toque de brillo, no dejen de comprar algunas de estas cositas. Y si ya tienen algunos objetos, pero requieren pulirlos, no dejen de comunicarse con don Jesús, él seguro los ayudará.